Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo Te doy hasta mi suspiro, pero no te vayas mas Porque eres tu mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tu amor, mi ganas de reír El Dios que no sabré decir que nunca podré vivir sin mi vida Si algún día decidieras alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta para que nunca pudieras salir Te regalo mi silencio, te regalo mi nacriz Yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí Porque eres tu mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tu amor, mi ganas de reír El Dios que no sabré decir que nunca podré vivir sin ti El Dios que no sabré decir que nunca podré vivir sin ti CC por Antarctica Films Argentina